Se llama Hace calor Y solo puede ser tu presencia Hace calor Y nada me deprime más que esto y mi soledad Hace calor Y solo puede ser tu presencia Más de igual que el verano En que te di mi corazón Tengo ganas, tengo tiempo y tengo la ilusión De ser joven todavía Ante la necesidad Prefiero la sabiduría Tengo plata, tengo hambre y tengo la canción Que puede cambiar mi vida La subo el MP3 Para que escuche mi familia Hace calor Y solo puede ser tu presencia Hace calor Y nada me deprime más que esto y mi soledad Hace calor Hace calor Y solo puede ser tu presencia Más de igual que el verano En que te di mi corazón Dicen que no soy el mismo Que esto es puro oportunismo Quieren que escriba Quieren que escriba giladas Puede ser, puede ser Dicen que no soy el mismo Que esto es puro oportunismo Quieren que no soy el mismo Y dice la última Hace calor Hace calor Hace calor Y solo puede ser tu presencia Más de igual que el verano En que te di mi corazón Y solo puede ser tu presencia Y solo puede ser tu presencia Y solo puede ser tu presencia Dと Se